La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI y su Alianza Profunda por la Vida con la Fundación Valle del Lili ha querido sumarse a la Universidad del Valle, a la Universidad Javeriana, para atender el llamado a la gobernación del Valle del Cauca en la conformación de un comité asesor, el cual viene ya trabajando hace algunas semanas. Este, que es el comité de capacitación, ha diseñado el diplomado COVID-19. El diplomado COVID-19 está conformado por cuatro módulos, el primero de los cuales terminó ya la semana pasada. Tenemos un poco más de 7 mil inscritos en este diplomado. El diplomado lo hemos logrado gracias a la participación de diferentes especialistas de la ciudad y otros municipios del departamento que han querido participar en la conformación de este diplomado. El diplomado lo que pretende es lograr capacitación y competencias suficientes para la atención asertiva de pacientes sospechosos o confirmados COVID-19. Tópicos importantes, relevantes, como urgencias en diferentes niveles de atención, hospitalización, epidemiología, imágenes diagnósticas, pediatría, monocología, educación, geriatría, apoyo psicológico y diferentes tópicos que consideramos importantes para tener en cuenta en la atención de pacientes COVID-19 y atender a esta coyuntura mundial que nos pone en el mapa a buscar diferentes alternativas de apoyo, en este caso en capacitación, en nuestro departamento. Muchas gracias.